Los dos primeros paquetes se encontraron en esta estación de trenes subterráneos en la calle Fulton a las 7 y media de esta mañana. De inmediato se desplazó en el lugar al escuadrón de bombas de la policía de Nueva York. Uno de los paquetes estaba cerca del ascensor y el otro sobre una plataforma. Eran dos ollas arroceras vacías. Poco después de las 10 de la mañana se encontró una tercera olla en la calle 16 y la avenida 7 en Chelsea. Yo vi en la mañana que cuando salía con el niño, pasé y había gente, le pregunté, un guardia dijo que posiblemente era una bomba creo que habían puesto, pero creo que fue falsa alarma, ¿no? Bueno, gracias a Dios no pasó nada mal. Ya antes del mediodía la policía tenía identificada a una persona. En el video logramos ver a un hombre entre 20 y 30 años con un carrito de compras dejando las ollas arroceras en la estación de trenes. El sistema de trenes subterráneos en la ciudad de Nueva York es el más grande del país. Alrededor de 8 millones de personas utilizan los trenes subterráneos de allí. Que noticias como esta sean seguidas con tanto detenimiento por parte de millones de neoyorginos. Roberto de la Cruz tuvo que usar este tren después de reanudarse el servicio. Pues sí tendríamos un poquito de miedo, pero pues si tenemos de una urgencia que hay de una urgencia, pues tenemos que hacer la urgencia. Pasado el susto, los neoyorquinos reaccionaron con buen humor. Que alguien pobre se anda olvidando las ollas. ¿Te crees? Sí, que le hagan un martes de memoria. Otra falsa alarma en una ciudad en donde aún se recuerda que en el 2016, también en Chelsea, la detonación de una de dos ollas de presión llena de clavos causó heridas a 29 personas. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.